Yo necesito saber, mírenme a la cara. Look at me by my face. ¿Sí? ¿Usted dañó esto? ¿Sí? Háganla loca, ¿oyó? That was nice. Quien haya sido, nenene. Venga, usted sí sale corriendo, ¿no? Este por lo menos da la cara. ¿Quién fue? Díganmelo, nenita. ¿Quién hizo esto? Yo necesito saber quién dañó esto. Por favor, me lo pueden decir. Porque esto no está bien. Sí, tiene que dar de vergüenza. Sí, es embarrassing for you, because you can't do that. That was nice, ¿ok? No quiero que vuelva a hacer daños. ¿Me está entendiendo? You listen. I don't want you to make my mess, ¿ok? Sí, entiendo, yo sé que tiene hambre. Pero, por eso no se va a comer esto, ¿no? Preguntarle otra vez, ¿quién lo copió? ¿Preguntarle quién lo copió? ¿Pero me puede mirar, por favor? Preguntarle quién lo copió. ¿Me llaman con mí? ¿Sí? ¿Quién dañó esto? ¿Quién dañó esto? Yo necesito que me lo diga. ¿Quién lo dañó? ¿Quién? Pónselo allá de cerca a ver qué hace. Mire. ¿Quién dañó esto? ¿Quién? Díganmelo, díganmelo. Está vergonzada, tonta. Eso no se hace. Eso no está bien hecho, sí, señora. Eso es tonto lo que hace. Papi y la mami trabajando y ustedes rompiendo las cosas de aquí. Qué belleza. Qué belleza, sí. Sí, déjase la roja. Ya con él diga que él que lo va a perdonar uno. ¿Sí? Vamos con el nene. Sí, ahora vamos con su hermano, a ver qué es. Nene, ven. Vamos. Nene. Nene, vamos. Nene. Vente, vamos. Vamos. Nene, venga. Nene, ¿quién hizo esto? Nene, no hay que esconde. Nene, ¿quién hizo esto? Nene, ¿quién rompió esto, nene, nene? De razón que está escondido. ¿Quién hizo esto? Este ya no quiere salir. Esta por lo menos pone la cara. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién hizo esto, nene? Venga, venga. ¿Quién rompió esto? Venga. ¿Quién rompió esto? ¿Se puede saber? ¿Quién? ¿Fue usted o nenita? Nene. Saca y ponga la cara. Como todos los varones. Como todos los varones. Venga. ¿Quién hace esto? ¿Quién hizo? Bueno, entonces me voy. Porque como no quiere salir. ¿Quién hizo esto? No. Y cuidadito usted con ladrar.